El Sistema de Educación Media Superior de la UDG lanzó la convocatoria para el concurso estatal de cortometraje Jalisco 2024 dirigido a estudiantes de nivel media superior de cualquier institución educativa. Lilia Mendoza Raff, coordinadora de extensión y difusión del CEMS, anunció que los estudiantes podrán participar en tres categorías animación, documental y ficción. Este concurso estatal de cortometraje, este concurso inicialmente se convocaba solo a las preparatorias de la Universidad de Guadalajara, pero en el 2014 se abrió para que fuera a nivel estatal y se convoca a todos los estudiantes del nivel medio superior tanto de nuestras preparatorias de la Universidad de Guadalajara como de los subsistemas estatales, federales, que vivan o que estén en el estado de Jalisco más bien, así como a las instituciones de educación privadas. En cuanto a los premios, se reveló que el ganador de cada categoría recibirá una estatuilla diseñada por la cineasta Rita Basulto. Además, el mejor cortometraje será premiado con una cámara de video y una beca para estudiar el diplomado en cine ofrecido por el Departamento de Imagen y Sonido del CUAD de la UDG. Los temas abordados en ediciones anteriores incluyeron la desaparición forzada, diversidad sexual y el bullying. Por lo tanto, se espera que los estudiantes utilicen este concurso como una plataforma para expresar creativamente sus ideas y preocupaciones. Leticia Sandoval Jiménez, jefa de la unidad de difusión del CEMS, recordó que en edición anterior se recibieron cerca de 70 trabajos y este año el Comité Especial seleccionará los 20 mejores cortometrajes que serán parte de la muestra estatal de cortometraje 2024. Los resultados se publicarán del 23 al 26 de abril del presente año en el sitio web del CEMS, donde también estará disponible la convocatoria completa. UDG TV, Canal 44, Héctor Navarro. UDG TV, Canal 44, Héctor Navarro.